¡Muy buenas players! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video señores Y sí, ya tenemos el comunicado oficial por parte de Phil Spencer, señores, sí A toda esta explosión nuclear que hemos tenido durante estos últimos dos días Con los rumores de que Xbox se volvería una desarrolladora de terceros Que los juegos exclusivos de Xbox vendrían a Playstation Y pues sí, hace escasos minutos Phil Spencer soltó un comunicado Donde pues nos conduce a esperar un evento la semana que viene Donde van a compartir la visión para el futuro de Xbox Señores, tenemos aquí también un poquito de detalles por parte de Virgil Donde pues ellos ya tenían conocimiento de que pues Microsoft tenía que compartir Esta visión y pues se adelantó con todo esto que se filtró Por parte de algunos trabajadores dentro de Microsoft el día de ayer Así que pues Phil Spencer adelantó su anuncio Para que pues los fanáticos de Xbox, la gente de Xbox esté pendiente al evento Que van a tener la próxima semana Donde van a compartir pues el futuro de la marca Xbox y todo lo que tiene que ver Yo creo que ya en este punto estamos ya Ya sabemos el camino que va a venir Heifer Rouge se va a anunciar seguramente Y van a pues dar ese su visión para el futuro de Microsoft, Xbox señores Y pues la marca de Xbox Muchos me han llamado hater, me han llamado pues inventor fake Y pues aquí está el tuit oficial de Phil Spencer Han llamado, han tratado de desacreditar a Jess Corden, a Tom Warren, a Xboxera A todos los sitios afines a Xbox Todo este tiempo esto es mentira, esto no va a pasar Y ahí está el comunicado de Phil Spencer como que preparando ¿no? Preparando a sus fanáticos que ellos están escuchando, están mirando y están viendo Y pues les van a compartir ¿no? Para que ya no haya este incertidumbre Les van a compartir lo que va a ser el futuro de Xbox de ahora en adelante señores Así que ahí está señores quería hacer este video cortito para que ustedes vean Que pues tenemos que esperar ahora el evento que se viene la próxima semana Para conocer el futuro de Microsoft Dejen los comentarios que piensan en todo esto Ya saben si no han suscrito al canal Suscríbanse para más señores Y nos vemos en un siguiente video Chau chau